¡Hola Brewing Fam! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al día número 13 de Shakti 21. El día de hoy vamos a practicar y enfocarnos en soltar. El arte de dejar ir, de las cosas más retadoras que venimos a aprender a esta tierra como seres humanos, seres espirituales pero siendo seres humanos en este planeta. Así que hoy vamos a tener una práctica muy fuerte en cuanto a ejercicios de respiración y fuerte no me refiero a complicado sino muy profunda. Y muy llagadora. Y nada, bienvenidos. Entonces, acomódate en postura fácil. Mora ya está lista como siempre. Ella solita llega a practicar con nosotros. Acomódate en postura fácil. Acomoda tu espalda que esté lo más derecha posible. Cierra tus ojos. Y empieza a concentrarte en tu respiración. Relaja la boca, los ojos. Y empieza a escuchar tu respiración. Ve juntando tus manos lentamente. Sintiendo la energía que hay entre ellas. Tus pulgares que toquen el centro de tu corazón, de tu esternón. Haces un ciclo de respiración por la nariz. Y ya que termines, vamos, inhalas para entonar con el Adi Mantra. Inhala profundo. Om Namun Gurudev Namun. Om Namun Gurudev Namun. Om Namun Gurudev Namun. Inhala profundo. Sostén. Exhala. Y suelta. Así, con tus ojos cerrados, pon una intención a tu práctica el día de hoy. Tal vez quieras soltar algo. Algo en especial. Un patrón. Un bloqueo. A una relación. Una situación. Trae esa intención a tu mente el día de hoy. Y pide por eso. Inhala profundo. Eleva tus brazos y entrega esa intención al universo, a Dios, a tus ángeles. Sostén la respiración por dentro. Jala recto genitales y ombligo. Visualiza que la entregas mediante tus manos. Exhala. Y relaja. Manos y respiración. El día de hoy vamos a tener una práctica de Pranayama. Que podría ser una serie profunda de Pranayama. Un poquito más larga. Pero puede servirles muchísimo esta práctica. Como una práctica completa de, digamos, ustedes saben o lo que han visto, en Kundalini normalmente las prácticas son Pranayama, entonación, Pranayama, calentamiento, krilla, posturas y meditación. Claro que por los tiempos y el diseño de Shakti 21. No todos los días hacemos kriyas. Pero tratamos de hacer unos movimientos en el cuerpo, Pranayama, Tuning, que es el Adimantra y meditación. Pero ustedes pueden hacer esta práctica del día de hoy, todos los días. Y les va a ayudar muchísimo con su energía vital y sobre todo si quieren empezar a desintoxicarse y empezar a trabajar en una respiración más profunda. En una respiración más adecuada, en una respiración que te llene de oxígeno todos nuestros órganos. Por ejemplo, puedas hacer esa práctica después de haber tenido una enfermedad como COVID o cualquier otra enfermedad. Es una muy buena práctica si quieres mejorar tu sistema respiratorio. Pero, en fin, ustedes saben que tener oxigenados nuestros órganos es vital para estar súper fuertes, sanos, con nuestro sistema nervioso al 100 y todo al 100. La energía es la energía, la respiración es nuestra energía vital. Es lo que nos mueve, es lo que nos da, lo que nos hace tener calidad de vida o no. Entonces, justamente, vamos a enfocarnos hoy en el prana y el apana. El prana es ese aire que entra, esa energía vital. Y el pana es eso que exhalamos. El apana es eso que exhalamos. Yo de pana de compas. El apana es eso que exhalamos y que dejamos ir. La respiración, ya lo habíamos comentado en otra práctica, nos enseña muchísimo, es nuestro gran maestro, de los ciclos de entrar y salir. Entonces, prepárate. Está facilito. O sea, me refiero que no vamos a hacer ninguna pose extraña, pero te vas a preparar con tus piernas cruzadas, espalda derecha. Y vamos a poner nuestra mano en yamudra, dedo pulgar e índice juntos, descansando en nuestra mano, en nuestra pierna izquierda. Y con la mano derecha vamos a tapar nuestra fosa nasal derecha. Solamente vamos a estar inhalando y exhalando por nuestra fosa nasal izquierda. Entonces, vamos a empezar. Trata de concentrarte en la respiración. Recuerda que si empiezas a volar en otros pensamientos, lugares, pendientes, miedos, sueños, regresa a la respiración. Siempre es nuestro, es tu mejor amigo para mantenerte presente. Entonces, ya mudra mano izquierda, mano derecha tapando la fosa nasal derecha. Y vamos a inhalar y exhalar solo por nuestra fosa nasal izquierda. Trata que sea una respiración larga y pausada y profunda. Poco a poco, a veces se empieza a sentirse complicado solamente respirar por una fosa nasal y nos saca mucho de onda a nuestro cuerpo y es como de wow, wow. Pero justamente eso queremos. Sacar de onda a nuestro cuerpo para que se empiece a ajustar y otra vez empiece mejor. Esta serie te da una elevación rápida de tu energía, un incremento de tu claridad y tu sentido de equilibrio. Aunque la respiración es un proceso natural y esencial, la respiración consciente puede ser todo un desafío. Y eso es muy cierto y justo aquí estamos practicando. Entonces, continúa. Gracias. Gracias. Continúa profundamente. Relaja la mano derecha y vas a inhalar profundamente y vamos a sostener la respiración 10 segundos. Inhala profundo. Y sostén. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Exhala y relaja. Observa cómo te sientes. Observa cómo se siente tu cuerpo. Si sientes alguna emoción, algún pensamiento, obsérvate. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vas a poner tu mano derecha en Gyan Mudra, pulgar e índice juntos, descansando sobre tu rodilla derecha. Vamos a tapar nuestra fosa nasal izquierda con nuestro pulgar de la mano izquierda y solamente vamos a inhalar y exhalar por la fosa nasal derecha. Y comenzamos. Y comenzamos. Empieza a observar la diferencia de sensación de qué tanto oxígeno entra por un lado y por el otro, solo observando y dándote cuenta que cada lado es diferente y es normal. Vamos a tapar nuestra fosa nasal derecha. 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 Regresa tu respiración. Concéntrate en observar cómo se siente tu cuerpo con este lado de la respiración. Cuando alternamos la respiración empezamos a oponer y a liberar patrones habituales de la emoción y de la atención que están codificados en los hábitos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Por eso es muy poderoso alternar las respiraciones y trabajamos mucho en descodificar esos hábitos que llegamos a tener físicos y mentales. Relaja la mano izquierda, inhala profundamente y sostiene la respiración. Y yo te digo cuando la sueltes. Exhala y relaja. Cuando se estuvo ceniendo la respiración no se trata de que te estés muriendo por exhalar. En cualquier momento que deje de ser cómodo exhala, no pasa nada. Observa cómo te sientes. Te recomiendo que sigas con tus ojos cerrados y observas cómo se siente tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Observar. Así en ya mudra, con tu mano izquierda sobre tu rodilla izquierda, vas a tapar tu fosa nasal izquierda. Inhalas por la fosa nasal. Vas a tapar la fosa nasal derecha con tu mano derecha. Inhalas por la izquierda. Tapas la fosa nasal izquierda con tu meñique. Exhalas por la derecha. Y repetimos. Nuevamente. Tapas la fosa nasal derecha. Inhalas por la izquierda. Con el meñique tapas la izquierda. Exhalas por la derecha. Y otra vez. Con el pulgar cierra la derecha. Inhala por la izquierda. Tapas la izquierda. Exhala por la derecha. Y vamos a continuar con ese patrón. Y vamos a continuar con ese patrón. Y vamos a continuar con ese patrón. Andar. Y vamos a continuar con ese patrón. Enhala por la izquierda. Y una�. Y toиться con ese patrón. Y nos vamos a continuar con ese patrón. Y vamos a ir. A pesar de que la respiración es un proceso muy natural y esencial que hacemos, la respiración consciente puede ser todo un desafío. Cuando alternamos el proceso natural de esta respiración, empezamos a descodificar todos esos hábitos que hay en nuestro cuerpo físico y en nuestra mente. Por eso es tan poderoso trabajar en este alternado de nuestra respiración. Descansa la mano, inhala profundamente, yo te digo cuando exhales. Exhala. Relaja y observa cómo te sientes. Observa cómo se siente la mente, el cuerpo y las emociones. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora del lado alternado. Tu mano derecha en Jan Mudra, pulgar y dedo índice, tocándose los demás dedos estirados. Y con tu fosa nasal izquierda, tapas la fosa nasal izquierda, inhalas por la derecha. Tapas derecha con meñique, exhalas por la izquierda. Tapas otra vez izquierda con pulgar, inhalas por derecha. Tapa derecha y exhala por izquierda. Y continúas por ese patrón, inhalando por derecha, exhalando por izquierda. Empieza a notar la diferencia entre ambos lados. Tanto en tu mente como en tus emociones o en tu cuerpo. Si continuamos, si continúas dirigiendo tu respiración, a pesar de que pierdas en ciertos momentos, puede hacer que vagues en la concentración o en tu interés. Pero si tú continúas dirigiendo tu respiración, vas a empezar a masterizar y adquirir un nuevo sentido de comodidad y control, el cual te va a ayudar también a dirigir tu mente. Está súper tricky eso de que izquierda, derecha, tapar. Pero es muy importante empezar a aprender, a escuchar primero instrucciones y después a masterizar esos cambios de lados. Recuerda respiraciones largas y profundas. Descansa la mano, inhala por ambas fosas nasales y yo te digo cuando exhales. Exhala, relaja y observa cómo te sientes. Observa cómo se siente la mente, el cuerpo, las emociones. Ahora vas a sentarte en postura fácil con las manos. Las dos manos en Yarmudra y vamos a empezar respiración de fuego. Recuerda que esta respiración, si estás en tus días, no la hagas. Vas a hacer respiraciones largas y profundas. Pero si no estás en tus días, sí hazla. Esta respiración de fuego es inhalar y exhalar por tu nariz. Como si fueras un perrito cansado. Pero con la boca cerrada y solo vas a inhalar y exhalar por la nariz. Es un ritmo un tanto rápido, constante. Y al mismo tiempo bombea tu ombligo. Siempre, si eres nuevo con esta respiración, te recomiendo que primero pongas tu mano en tu panza. Y empieces inhalando, abres la panza, exhalas, la metes. Y poco a poco vas acelerando el ritmo. Entonces, vamos a empezar. Yo no voy a hacer esta respiración porque si estoy en mis días lunares, entonces la voy a hacer larga y profunda. Mientras estás haciendo esta respiración mentalmente, observa la energía circular a través de todo tu cuerpo. Esto es muy, muy importante. Como si fuera un espiral toda esa energía. Entonces, vamos a empezar. Recuerda, visualiza cómo es energía. Concéntrate en visualizar cómo está fluyendo la energía por todo tu cuerpo. Como una espiral. Por tus manos, por tus brazos, por tu espalda, por tu cabeza, por tu nuca. Incluso en ese espacio que hay alrededor de tu cuerpo. Visualiza cómo se mueve toda la energía. Con esta respiración de fuego liberamos esa energía atascada que pueda existir en alguno de nuestros, sobre todo, tres principales chakras. Esta respiración es súper poderosa y profunda. Vas a relajar la respiración de fuego y vas a inhalar profundamente. Yo te digo cuando relajes la respiración. Inhala, sostén el aire. Relájate. 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 No te tenses. Tú puedes. Concéntrate. Exhala y relaja. Y ahora te vas a quedar por unos momentos así con tus manos en yarmudra, tu respiración tranquila, tu patrón normal, el que quiera tomar tu respiración. Y quédate notando cómo tu mente y tus emociones han cambiado. Obsérvalas. Disfruta este estado mental. Disfruta este estado mental. Gracias. Ahora lentamente. Ahora vamos a cerrar la práctica del día de hoy en cuanto a meditación y respiraciones. Vas a igual continuar en Yamudra y vamos a empezar a cantar Sat Nam largos. Entonces canta fuerte con tu corazón, con tu alma. Recordando que Sat significa, es un mantra semilla. Es un mantra semilla donde dice, yo me dirijo con la verdad, mi vida se dirige con la verdad. Es un mantra que mientras lo repetimos, por eso se llama semilla, plantamos nuevos patrones. Entonces dejamos una cama lista con nuestra preparación del Pranayama y ahora con el mantra, plantamos una semilla de renovación, una semilla que rompe con todas esas malas hierbas que pueden ser nuestros patrones. Y este mantra florece, nuevos hábitos, limpia ese subconsciente que no nos damos cuenta. Es así de poderoso. Inhalas. Inhalas y vas a decir Sat Nam. Inhalas. Inhalas. Sat Nam. Inhalas. Inhalas. Sat Nam. Inhalas. Sat Nam. Inhalas. Y continúas. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Inhalas. Sat Nam. Inhalas. Y escucha cómo cantas el mantra. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Inhala profundo por tu nariz. Exhala y relaja. Observa cómo te sientes. Tómate unos momentos para observar cómo se siente tu mente, tu corazón, tus emociones, tu cuerpo. Y poco a poco abre tus ojos. ¿Cómo se sienten? Platíquenme de la comunidad de Facebook. Acuérdense que está la liga en los comentarios, en la cajita de descripción más bien, para que se unan y comenten cómo les va con su práctica, qué tal les parece cada meditación, cómo se han sentido y sobre todo con su tarea. Y antes de que se me olvide, la tarea de hoy es, se trata, bueno, primero vamos a, les voy a decir algo y después les digo la tarea. Hoy trabajamos en esta práctica de soltar nuestro aire en trabajar en nuestra respiración, inhalando y exhalando. El soltar es un hábito que requiere un gran proceso. Es un proceso fuerte, la verdad, no les voy a mentir. A pesar de que está en nuestra naturaleza el aprender a, en que tenemos día y noche, inhalar y exhalar, comemos, vamos al baño. Siempre como ese, eliminar lo que no necesitas y soltar lo que en ese momento ya no te funciona. Bueno, lamentablemente, o tal vez es algo bueno porque nos ayuda, sobre todo en nuestra cultura occidental, somos un poquito apegados con las situaciones y sobre todo no estamos muy familiarizados con la muerte. Y la, en México llegamos a tener un sentido como de felicidad y chistoso, pero la verdad es que, más allá del día de muertos, nuestra relación con la muerte, pues es algo como triste, es algo como que, pues es algo muy difícil lidiar con la muerte. La muerte nos ayuda muchísimo a aprender a soltar y aprender a vivir mejor y más felices. Entonces, es un tema profundo, es un tema que requiere práctica, pero justo aquí estamos aprendiendo a soltar con nuestra práctica de respiración. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Lo escribió Sogyal Rinpoche. Les voy a dejar el link del libro en la comunidad y también aquí en la cajita de descripción. Y este libro está buenísimo para aprender, para iniciarnos en esto de nuestra apertura y nuestra conciencia con la muerte. ¿Por qué menciono la muerte en esto de soltar y dejar ir? Porque, como les digo, nos ayuda muchísimo a entender que todo tiene un ciclo y así como todo inicia, hay que terminar. Para mí, mis motivaciones número uno en la vida es aprender a vivir en mi presente y aprender a soltar. Estas dos cosas nos ayudan muchísimo a tener un estado de plenitud y de felicidad y sobre todo de aprovechar lo que tenemos en este momento y disfrutarlo. A veces nos complicamos mucho la vida con cosas que ya pasaron o cosas que vienen, que queremos, que nos olvidamos de estar aquí viviendo nuestro presente. La meditación justo para eso nos ayuda y para eso estamos practicando. Soltar es un acto natural y necesario para poder recibir cosas nuevas. Yo se los repito muy constantemente porque es algo que yo, para mí, es un gran aprendizaje y sigo aprendiendo, la importancia de liberar espacio, pensamientos, patrones, relaciones, entornos, trabajos, incluso adquisiciones materiales. Hay una TED Talk que también les voy a dejar en la comunidad de Facebook, el link sobre el minimalismo. Estos chicos que también tienen una serie en Netflix son temas súper importantes que nos ayudan a abrir nuestra conciencia del ámbito de soltar. También hay un video de YouTube, de los de Paramita, un grupo de Paramita. Este grupo de budistas, hay un video muy hermoso sobre soltar que también se los voy a dejar. ¿Qué les puedo decir? Es un gran tema, es un proceso muy fuerte, pero nosotros estamos trabajando en eso y es muy importante que tú en tu día a día trabajes en eso. Por eso la tarea de hoy que les voy a dejar es que se agarren el fin de semana, dos días, cinco días, los días que necesiten, pero que empieces hoy a limpiar primeramente tu closet. Que saques todo eso que no necesitas, que te des el tiempo de ver qué te gusta, qué te sirve y qué no. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Magic Tidying. Ay, no recuerdo, siempre se me confunde el nombre, pero es de Mario Kondo. Esta japonesa sobre el orden tiene una serie en Netflix, pero les recomiendo más el libro. También hay una serie que se llama The Home Edit, que habla sobre esto. Y hay un episodio en el podcast que también tocamos mucho el tema de liberarte y de soltar. El episodio es sobre el orden, pero el orden tiene mucho que ver con esto de soltar. Pero bueno, igual también les dejo el link por si lo quieren escuchar. También les va a ayudar. Y justo hablamos con un especialista de esto, ¿no? De soltar. Es muy importante que nosotros en nuestro día a día vayamos practicando, aunque sea con cosas pequeñas. Que cuando vayas al baño agradezcas que se fue la popó, la pipí, digas gracias porque solté lo que no me sirve. Y te seas consciente de que vas a comer otras cosas que te nutran. Pero ya estás siendo consciente que hay que soltar y dejar. Es importante que tal vez como un extra puedas hacer una lista de las personas o situaciones o cosas que tal vez tú creas necesario que hayas que soltar. Si tú aún no eres consciente de eso, no pasa nada. Pero empieza con hábitos y prácticas sencillas como las que te acabo de contar. Vas a ver que cuando tú empieces a soltar cosas materiales, inevitablemente vas a empezar a soltar en tu vida hábitos, patrones, creencias, ideas que no te sirvan tan bien. Conscientemente e inconscientemente. Entonces, muy bien. Recuerden que cualquier duda o comentario me lo pueden dejar aquí en los comentarios del video. Y nada, vamos a cerrar esta práctica. Agradeciendo por todo eso que sacamos el día de hoy. Fue una práctica profunda. Fue una práctica cansada tal vez. Pero no sabes cómo te ha ayudado aprender a soltar y dejar ir. Corrí que me distraiga, pero hay alguien volando su dron y lo escucho así. Me distraigo fácil. Pero bueno. Lleva las manos al centro de tu corazón. Y mandemos toda esta energía de purificación, desintoxicación y liberación. Qué profundo y qué agradable es soltar. Soltar es de las prácticas más hermosas de este mundo. Porque cuando nos damos cuenta que soltar no significa que, ay, se va a acabar y ya nunca va a regresar y qué tristeza. Ese es un pensamiento de apego. Soltar es decir, ya se acabó. Es momento de que se acabe. Era momento de que se acabe. Me dio todo lo que me tuvo que dar. Yo di todo lo que tenía que dar. Y ahora es momento de cosas nuevas. Piensen que si no soltáramos, no nos llegarían cosas nuevas. Si no nos despidieran de un trabajo, si no renunciáramos, no tendríamos trabajos nuevos. No aprenderíamos más. Si no termináramos con parejas, no tendríamos la oportunidad de conocer otras personas. Que nos ayuden a evolucionar más. Que nos den otras cosas. Nosotros tenemos procesos de aprendizaje. Y cuando ya acabamos de aprender con alguien, a veces es momento de soltar y empezar a aprender cosas nuevas y hermosas y fantásticas con otra persona. Si nosotros no soltáramos o sacáramos nuestra ropa que ya no nos gusta de nuestro clóset, ¿Cómo podríamos recibir otra ropa que sí nos guste, que ya nos guste en cuanto a este estilo? Así es. Si no hiciéramos popó y pipí, ¿cómo dejaríamos espacio para comer cosas nuevas, más ricas, otros platillos? Empiecen a verlo de esta forma. Y va a empezar a sentirse más natural. Y vamos a aprender a aceptar más fácil el soltar. Zatnam con eso. Cerramos cantando el eterno sol. Inhala profundo. Que el eterno sol te ilumine. Que el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine. Que el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino. Nos vemos el día de mañana en el día número 14. Les mando un abrazo y que disfruten su día o su noche.